¿Cómo puedo acceder a los recursos educativos en Perú Educa? Para acceder a los recursos educativos en Perú Educa, primero debes ingresar a www.perueduca.p. Puedes buscar el recurso educativo que deseas escribiendo una palabra clave relacionada a la temática o al formato del material en el cuadro de búsqueda. En este caso, escribe la palabra mitos. Ahora, haz clic en el ícono de lupa. Aparecerán tres filtros, niveles educativos, áreas curriculares y recursos. En este caso, selecciona el nivel primaria, área comunicación y recurso videos. Luego, haz clic en la opción buscar. Perú Educa te mostrará el recurso educativo como resultado del requerimiento. Este contiene una imagen y una breve descripción. En este caso, es el recurso Estrategia de lectura, leer sin mitos. Para acceder a este recurso educativo, haz clic en el título. Inmediatamente, se presentará una ficha de catalogación con la información del recurso educativo. Además, podrás visualizarlo haciendo clic en la opción Ver. Para descargar el recurso a la computadora, haz clic en la opción Descargar. Listo, ahora abre el archivo y utiliza el recurso. También puedes buscar el recurso educativo que deseas a través de la barra de opciones, en la que aparecen los niveles educativos, las áreas curriculares y los tipos de recursos educativos. Para ello, haz clic en la sección Recursos educativos. Selecciona el nivel educativo del recurso que deseas encontrar. Luego, selecciona el área curricular y podrás visualizar el tipo o los tipos de recursos de dicha selección. En este caso, como ejemplo, seleccionaremos el nivel educativo primaria, el área curricular comunicación y luego videos. Haz clic en el título que necesites y sigue el proceso de visualización y descarga antes mencionado. ¡Listo! Ya puedes acceder a los recursos educativos en Perú Educa. Gobierno del Perú. El Perú primero.